La sección de los comentarios con el patrocinio de Undeco Valledupar y sus asociados. Amigos tenderos y comerciantes de la ciudad de Valledupar, el gremio empresarial Undeco Valledupar y sus asociados premian tu fidelidad por compras mayores a 20 mil pesos en cada tienda o establecimiento comercial donde usted allí observe la presencia de un pendón, compre por valor a 20 mil pesos y podrá reclamar allí el bono solidario para participar, oígame bien, en el sorteo, el segundo sorteo de la rifa que le va a permitir la oportunidad para cuatro oportunidades poder beneficiarse haciendo que la compra con 20 mil pesitos en cualquier punto comercial donde usted vea el pendón de Undeco. Solamente lo hace Undeco porque usted como cliente, usted como tendero, merece un buen respaldo y eso se lo da el gremio de Undeco en la capital del Cesar. Los premios. El premio mayor es un parlante o bafle. El primer premio seco es una olla a presión. Segundo premio seco, un ventilador. Tercer premio seco, una queratina. El sorteo se llevará a cabo hasta donde se tiene pensado. Era para el 3 de septiembre. Estaremos pendientes a una observación que nos hicieran esta mañana. Creo que hay un aplazamiento. Creo que hay un aplazamiento y esa claridad la tendremos para el día de mañana. Así que ya lo sabe, si usted aún no se ha afiliado al gremio de Undeco, es la oportunidad para hacerlo. Marque al 303-843-720. Allí le van a contestar y le enviarán a su punto comercial un asesor para que se afilie. Para que se afilie y es la oportunidad para hacerlo. Queremos aprovechar antes de iniciar este comentario del día de hoy, que se celebra a nivel nacional en nuestro país el Día del Tendero. Y en nombre de Undeco reciban todos los comerciantes, reciban todos los tenderos del municipio de Bayupar las felicitaciones por esa encomiable labor que tienen ustedes de estar ahí todos los días en la tienda, desde las 5 de la mañana hasta las 10, hasta las 11 de la noche, atendiendo a todos sus clientes, a toda su comunidad, de verdad, muchas, muchas felicitaciones a todos los tenderos, esos que están ahí pendientes, esos que están ahí firmes, siempre, de verdad, desde aquí, nuestras felicitaciones, todo el equipo de Noticias JM. Comentario para hoy. Cantante Vallenata Charina ganó las Olimpiadas Musicales de Kauai. Interpretando la canción Me Dejaste Sin Nada, la cantante de música Vallenata Charina ganó el concurso Olimpiadas Musicales organizado por Kauai Colombia, aplicación móvil china para compartir videos. El evento fue realizado en la plataforma digital en la que el artista de distintos países del mundo debían publicar un video cantando una canción de su preferencia en cualquier género musical. Vallenata, tropical, merengue, rock, urbano, entre otros. Siendo un tema de Patricia Terán el escogido por la joven intérprete de Vallenata para alzarse en el primer lugar. Debía subir un video cantando con la etiqueta Olimpiadas Musicales. Jamás pensé que me iba a ganar el concurso y hasta dudé en publicar el contenido. Sin embargo, al final lo hice y antier recibí un mensaje de una mujer asiática pidiéndome una fotografía diciendo que había sido la ganadora del concurso, que tenía un concierto para anunciar mi primer lugar, dijo así Charina a un medio escrito en la ciudad de Valladupar. Añadió que cuando recibió la noticia se pasaron por su mente varias cosas y agradeció a Dios por su nuevo triunfo. No me lo creía porque Kauai es una plataforma internacional y participaron muchísimas personas. Eso me emocionó muchísimo a mí también, dice ella. Fue un video con la canción Me Dejaste sin nada de Patricia Terán. Resultó ganadora porque tuve más reproducciones. Contó emocionada la ganadora. El concierto virtual se realizó ayer a las 7.30 de la noche en la cuenta de la cantante Kauai, Charina, La Voz Fantástica 1, en el que interpretó Me Acompañó La Suerte de Diomedes Díaz, Las Locuras Mías de Silvestre Dangón, Nací Solo de Miguel Herrera y el tema con el que ganó el concurso. Canté Vallenato, Vallenato y eso fue lo maravilloso porque de tanto género que se presentaron, gané cantando Lo que Identifica a Mi Región Caribe, expresó la ganadora. El segundo lugar lo ganó Lee Kapp y el tercer puesto fue Nico Stephanie. Cabe mencionar que los participantes solistas contaron con el apoyo de Michael Ansor, talentosa compositora, productora musical y cantante enfocada en el género urbano, POT, que fungió como su mentora brindándoles sus mejores consejos para que quedaran entre los seis primeros del concurso. Proyectos, Sarín habla de proyectos porque dice, aprovecho también para anunciar la grabación de su primer sencillo musical como solista después de haber compartido escenario con varios cantantes de alta trayectoria, como son en su nombre Tomás Alfonso Poncho Zuleta, Peter Manjarrea, Ana del Castillo, Karen Lizarazo, Orlando Liñán, Los K. Morales, El Mono Zabaleta y Rafa Pérez, entre otros. Desde muy niña canto, mis hermanos son músicos, pero tengo mi proyecto de cantante vallenata y tengo mi banda completa. Mi proyecto se llama Charina, La Voz Fantástica. Y ahora me voy a proyectar a grabar un sencillo musical que tenía programado para el año anterior, pero por la pandemia todo se vino abajo. Ahora estamos organizando eso y empezando con el pie derecho manifestó Charina. Premios. En el año 2019 Charina ganó el Festival Cacique Upar realizado en la discoteca La Placita de Valledupar. Asimismo, en el año 2014 ya había obtenido el primer lugar en el Festival Cacique organizado por la emisora Olímpica Estéreo. Ese es el comentario que queríamos compartir con nuestros televidentes. Gracias por estar aquí en la cita. Gracias por conectarse. Cerramos aquí el primer comentario. Nos vamos al segundo comentario con el patrocinio de Malanga Bar Restaurante aquí en la Ciudad de Bayupar. Es lo que está de moda. Usted no puede perder la oportunidad de llegar allí y conocer, de verdad, conocer las exquisiteces que brinda el restaurante Malanga Bar. Comidas típicas. Arepas de queso, arepas con carne molida, pollo guisado, panza guisada, huevos pericos, jugos naturales. Almuerzos. Malangas, la malangada urimitera que no exige el plato de la casa. Chivo guisado, muchacho en salsa de coco, chuletas bien ricas, lomo de cerdo, chicharrones. Restaurante Malanga Bar está en la carrera 11, número 1943 en el local 2. Pedidos a los teléfonos 589-8101 o al celular 316-356-8358. Recordarles que Malanga Bar está aquí en la ciudad de Bayupar. Malanga Bar, restaurante, lo espera allí para atenderlo y que usted pueda disfrutar de las exquisiteces que tienen para brindar a todos y cada uno de ustedes. El siguiente comentario, madres televidentes, es... Trabajo si hay. Sena abrió más de 700 vacantes de empleo en el Cesar. Así están las cosas. Trabajo si hay. La empresa pública de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena dio a conocer la apertura de 747 vacantes de empleo para personas residentes en los distintos municipios del departamento del Cesar. Dentro de las vacantes disponibles se buscan sociólogos, economistas, obreros de construcción, asistentes de recursos humanos, conductores de camionetas, ingenieros de distintas áreas, cocineros, arqueólogos, parrilleros y hasta catador de cervezas. Aquí tenemos un buen amigo, el propio Peque, el original. Mañana le voy a hacer la observación para que llegue allí y se presente con la hoja de vida, entre otros para tener en cuenta. Las ofertas se encuentran en distintos municipios del departamento del Cesar, como son Valledupar, La Paz, San Martín, Las Aguas de Ibirico, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, Agua Chica, Astrea, Codasi, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní y El Paso. Allí están las ofertas. Las personas que deseen postularse para estas vacantes de empleo deberán ingresar a la página web de la empresa pública de empleo del SENA, agenciapublicadeempleo.cena.edu.co, seleccionar la opinión personas, buscar la vacante del departamento o la ciudad donde quiere trabajar y aplicar a la oferta que se está dando a conocer. Es el comentario para terminar la sección en el día de hoy en la ciudad de Valledupar. Damos gracias a Dios. Dios nos quiere, Dios nos ama, nos brinda la lluvia que nos llega siempre para mojar las tierras, para reverdecer el pasto y para darnos a nosotros un mejor clima. Agradecemos a amables televidentes por la cita de todos los días. Gracias por acompañarnos día a día. Usted y yo tenemos una cita. A todos los televidentes conectados a través de la plataforma de Facebook. José Ramón Brujez Vega, aquí estoy como siempre escuchando la noticia con el señor España para estar bien informado. Gracias don José Ramón. Rafael Gregorio Lagutir dice, que bien, esas son las personas que sacan adelante nuestra música vallenata, haciendo referencia a Charina. Charina es una joven, una joven cantante vallenata que le auguramos los mejores éxitos. Hugo Miele, gracias por estar en la cita. Rafael Antonio Martínez, a todos ustedes de verdad nuestros agradecimientos. Por hacer de nosotros su canal favorito de noticias. Desde el set de noticias, desde la ciudad de Valladolid, nos despedimos como siempre agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten comunicar para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto España, Dios me lo bendiga. Hasta una nueva oportunidad.